Bueno, nos damos un tiempito, pero primero vamos a entrar con esta entrevista con nuestra compañera Diana Fuentes. Diana Fuentes, recordemos, es filósofa por lo que es NAMP, es ahí académica, no es de la institución. Y bueno, Diana, mejor que nadie, nos puede dar un panorama de qué significa justamente esto que nos preguntaba alguien en el chat hace un momento sobre qué significa esta llegada del nuevo rector. Y bueno, Diana Fuentes nos puede contar más al respecto y por eso le invitamos a los Juegos de la Semana. Diana, solo que, Diana, danos un segundito porque nos tenemos que poner nuestras orejeras y tenemos que abrir el Zoom para verte y escucharte porque estamos cambiando un poco la manera de tener llamadas aquí en el estudio o redacción de pide página. Entonces, primero hay que decirle a Alexis que nos deje entrar tantito a la sesión de Zoom en la que tú estés también conectada y ya aquí nos vamos a encontrar todos. Listo. Diana, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Hola, les escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Sí, muy bien también. Hola, Arturo. Hola, Alejandro. ¿Cómo están? Muy bien, Diana. ¿Y tú? Gracias. Bien. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a ti por tomarnos la llamada. Ay, ya me estoy perdiendo. Estoy escuchando como cuádruple aquí. Ah, es que una disculpa, Diana, porque se me está mezclando el audio de los audífonos con el del programa de tu llamada y ya. Pero bueno, ahora sí, ya. Para hablar de la designación del nuevo rector de la UNAM, pues mira, Diana, quiero exponer una pregunta muy frontal en el chat. Y es que significa, que implica esto, ¿no? Vimos un movimiento muy grande de la comunidad universitaria. Ya decía Daniela Pastrana en varios lados, ¿no? Hay que ver si la UNAM deja de estar en el siglo XIX y llega al siglo XX con el tipo de decisiones y designaciones de cómo se hacen. Sin embargo, lo que vemos es algo que no. Es precisamente que eso no pasó. Hace unos momentos, decía Alejandro, es la continuidad. No es la continuidad con cambio que se espera desde Morena. Obviamente no, pero es una continuidad del mandato de Graue. De alguna manera es una persona cercana. Pero ya, te dejo la palabra a ti, que eres más dista que yo y hablas con mucho más coherencia. Dinos tú qué pensar de este cambio en la rectoría de la UNAM. Es muy difícil decir cosas coherentes respecto a este cambio en la UNAM, la verdad. Y lo que sucede, bueno, yo creo que para todas y para todos las, los, les universitarios, pero también para la sociedad en general, había como mucha expectativa, ¿no? Sobre este cambio de... ...institución de educación superior más importante del país por múltiples razones. En ese sentido, pues había como mucha expectativa social de qué sucedería, qué decisión tomaría la Junta de Gobierno, qué es este órgano colegiado. Esto es muy importante como apuntalarlo para quienes escuchan y no están familiarizados con estas cosas. Un órgano colegiado se le suele llamar, pues como estos grupos de académicos que tienen funciones institucionales para tomar decisiones de distinto orden, ¿no? Entonces, la universidad, como todas las universidades, tiene distintos tipos de órganos colegiados y esa es su característica, que son grupos que pueden venir de distintas, en este caso, facultades, institutos, escuelas, y que por lo tanto serían garantes de que no se toma una decisión, digamos, autoritaria, porque no pende ni depende de una sola persona. Entonces, la Junta de Gobierno es un órgano colegiado, pero bueno, como todos sabemos, es un órgano colegiado realmente, pues poco representativo del enorme conglomerado de personas y de grupos que configuran a la universidad, pues porque son 15 notables. Y bueno, pues siempre se ha cuestionado que este sea el mejor mecanismo para designar una figura tan importante como es el rector, que en última instancia es algo así como el poder ejecutivo de la UNAM, ¿no? Es decir, es quien le va a dar el perfil, quien va a apuntalar hacia dónde la política universitaria, quien le va a imprimir un matiz específico. Y bueno, esto siempre se ha cuestionado, pero en este proceso en particular, pues sucedieron muchas cosas, algunas externas y otras internas, que nos hicieron poner la atención en el proceso. Una de ellas, pues evidentemente la relación de la universidad con el gobierno federal, ¿no? Que durante la rectoría de Graue tuvo momentos de tensión, sobre todo en los primeros años, Graue tuvo como una actitud más activa, más de respuesta, y después, pues bastante silenciosa, ¿no? Llegó un momento en el que a Graue fuera de la universidad, pero también dentro de la universidad se le dejó de ver, o sea, ya no sabíamos, todo el mundo sabía que estaba la rectoría, pero nadie sabía bien a bien haciendo qué. Entonces, había como una expectativa sobre qué iba a pasar, porque en última instancia, al interior también de la universidad, ha habido la sensación de que hace falta un cambio. Y no solo me refiero aquí a quienes estamos convencidos de que es necesario un cambio que democratice los procesos universitarios, que ponga atención en los grandes problemas que atraviesa, sino también, pues, en realidad hay un sector muy amplio que lo que veía era como ausencia de dirección, ¿saben? Que durante estos años con Graue lo que observaba es que no se tomaban decisiones que condujeran la vida universitaria. Entonces, también por eso había mucha expectativa. Entonces, pues, finalmente, Leonardo Lomeli, que fue designado finalmente rector por la Junta de Gobierno, para muchos, y yo siento que para la gran mayoría, pues no representa sino continuidad en algún sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue secretario general de la universidad estos últimos años, estos últimos ocho años, que no es poca cosa. Y para que también para la audiencia quede claro qué significa eso, pues es el brazo derecho del rector, es la segunda figura de mayor importancia en la Universidad Nacional. Por lo tanto, no tenía un puesto cualquiera. Y ahí, desde ese lugar, la realidad es que su intervención no fue nada notable. Es decir, no hubo nada que uno pudiera pensar que desde ahí él había intervenido para dar una orientación, fuese la que fuese esta, o sea, ¿no? Que imprimiera su sello particular. Entonces, esto es muy importante porque entonces da la impresión, para un sector muy amplio, de que no hay ningún cambio, que un poco podríamos vivir más o menos lo mismo. Ahora, pero lo que es muy interesante es que resulta que ya al interior de los grupos de poder de la UNAM, lo que sí se deja ver es que había dentro de los diez candidatos a la rectoría, pues unos que eran claramente de izquierda, no solo porque lo dijeran, sino porque tienen una trayectoria que lo demostraba y porque su propuesta también para la universidad lo era. Era el caso de Immanuel Ordórica, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces, y había otros que estaban más bien a la derecha. La universidad tiene un sector muy, muy de derecha. Y cuando digo de derecha, me refiero a que son conservadores, que niegan derechos, o sea, no cualquier derecha, ¿no? Y entre esos, pues estaban, no sé, Alcocer, Álvarez y Casas, es decir, gente que sí estaba mucho más allá. Y Lomelí representaba como un sector intermedio. Esto es interesante porque si ustedes vieron algunos tuits en estos días que salieron por allí, como tratando de rescatar su pasado de izquierda, ¿no? Como que diciendo, no, pero es que él en realidad viene de un sector. Y vimos un tuit felicitándolo de Eugenia Martínez, Pedro Salmerón, diciendo que hay que dar... Pedro Salmerón diciendo que muy bien, ¿no? Exactamente, perdóname, sí. Era un gran alumno, ¿no? Y todo esto, y yo creo que eso es sintomático de algo que sí pasó y que al interior de la universidad se sabe. Y es que había sectores de la 4T que apoyaron abiertamente a Lomelí, ¿no? Sobre todo sectores cercanos a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, y esto podría resultar más o menos sorprendente porque entonces dirían, bueno, ¿a poco escogieron a alguien que está cercano a la 4T? No, porque al mismo tiempo él tiene una enorme cercanía también con otros grupos. Por ejemplo, bueno, se ha destacado su relación, no sé, con Ciro Murayama o con Lorenzo Córdoba, pero también con José Goldenberg se podría decir. Es decir, pertenece como a un sector que está ahí en la universidad y esto es relevante porque pareciera que entonces se escoge a Lomelí como una especie de mancuerna, de punto intermedio, de alguien que presuntamente sería un buen negociador con la 4T, pero tal como lo decía el mensaje que leía la doctora Sabludowsky en el mensaje de la Junta de Gobierno, que al mismo tiempo va a defender la autonomía universitaria, ¿no? Entonces, como que la jugada fue un poco esa, como ni tirarle mucho a la izquierda como habrían sido Guadalupe de Valencia o Imanolo Ordorica, pero tampoco tirarse a la derecha y más bien lograr alguien que posicionara a la UNAM así fuera, pues más o menos como lo hemos visto hasta ahora. Y yo quisiera destacar que en realidad esta designación pues no sorprendió mucho, o sea, un poco se tardaron meses, la Junta de Gobierno se tardó meses en hacer esto, en un procedimiento que ellos dicen inédito, pero que pues la verdad no tuvo mucho, yo sé, de lo habitual, y se tardaron mucho para algo que ya en realidad todo el mundo anticipaba, todo el mundo anticipaba, va a ser Lomelí, y si nos sorprenden, y si nos sorprenden van a meter a una mujer, y estaba Patricia Dávila, por ejemplo, y si nos sorprenden todavía más, quizá Guadalupe de Valencia, ¿no? Sorprenden a la derecha Álvarez y Casa, o sea, como que ese sería el margen de sorpresa, pero había la certeza de que el más fuerte era Lomelí, y en todos los actos a los que fue en las escuelas y facultades, iba totalmente respaldado por la estructura de la universidad, o sea, la gente la llevaban a los auditorios, ¿no? Entonces, pues un poco el asunto es que lo que decimos quienes conocemos mucho la universidad es, pues, todo esto para que al final saliera lo que todos sabíamos desde el inicio, ¿no? Y yo lo que percibo entre los universitarios, más allá de que compartamos o no expectativas de quién habría sido el mejor o la mejor rectora, pues como un proceso muy desangelado, o sea, yo no veo que nadie realmente festeje a Lomelí, ¿no? O sea, no hay un sector de la comunidad universitaria que diga ¡guau, qué buena onda! Pusieron a Lomelí, ni los de derecha, ni los más liberales, nadie. Y esto creo que tiene que ver con la opaca rectoría que ejerció particularmente en el segundo periodo Enrique Graue, ¿no? Entonces, pues esto, este es yo creo que el contexto, en ese sentido, pues, da la sensación de que esto representa un acto de continuidad, que la UNAM opta por la continuidad, ni siquiera apela al sentido de género, ¿no? A pesar de que en la rectoría de Graue se dieron los paros más largos de mujeres relacionados con violencia de género, y que a pesar de que veníamos de un proceso donde un sector de universitarios, pues, estuvimos insistiendo en que había que democratizar los procesos de designación de autoridades, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, pues, un resultado bastante desangelado y en todo caso le tocará a Lomelí demostrar lo contrario, ¿eh? Yo soy escéptica, lo veo difícil, sinceramente, pero bueno, entonces eso es lo que puedo decirles. Sí, pues, justo ayer, ¿no? O sea, la doctora Zabludowsky, en su mensaje donde anuncia, pues, que Lomelí es el nuevo rector después de que está el lomo blanco de la torre de rectoría, dice justamente, ¿no? O sea, que en este proceso se escuchó a todos los sectores universitarios y de personas y organizaciones interesadas, ¿no? Yo entiendo, lo cubrimos aquí en pie de página, que hubo una consulta universitaria para democratizar la UNAM por este frente de estudiantes, trabajadores y académicos que impulsó, pues, estas dos preguntas, de si estaban de acuerdo o no en localizar la institución y quién creen que sería el nuevo rector y que Manuel lo dedica, al menos en los resultados que presentaron, pues, fue el que generó mayor simpatía entre los universitarios, ¿no? Entonces, parece contradictorio lo que señala la doctora Zabludowsky con lo que realmente se reflejó en esta consulta. No sé, ¿tú qué opinas tiene al respecto? Pues, mira, es que yo creo que, bueno, efectivamente sucedió esta consulta en la que participaron más o menos 11.000 universitarios entre estudiantes trabajadores y académicos y con resultados variados, ¿eh? O sea, no es que ahí haya arrasado ninguno de los posibles contendientes, sí estaba Imanol por encima, pero también hubo resultados de los otros y es muy interesante cómo dentro de esos resultados uno de los más opacos era Lomelí, ¿no? Es decir, uno de los menos votados, ya sea por desconocimiento de quién era realmente, ¿no? Y otra porque no entusiasmaba, yo insisto, creo que básicamente a nadie como no fueran las propias autoridades universitarias. Entonces, a mí lo que me parece es que esto es una manifestación más de algo que, pues, un sector de las autoridades universitarias y de esa élite universitaria se niega a ver y se niegan a ver que se necesitan modificar los procedimientos porque, miren, realmente es materialmente imposible que 15 personas en el lapso de dos o tres meses puedan consultar a casi medio millón de personas, que eso es la universidad. O sea, es por más que sea genuino su decir, su discurso y digan hicimos lo mejor que pudimos, la realidad es que aunque hayan hecho lo mejor que pudieron es materialmente imposible hacer eso. Entonces, claro, el otro respaldo a su argumentación es que ellos toman en cuenta los órganos colegiados. Los órganos colegiados, les decía, pueden ser el consejo universitario, los consejos técnicos, en fin, otros órganos en los que hay representación de los distintos sectores de la universidad. Bueno, normalmente estudiantes y profesores, los trabajadores no participan en la mayoría de ellos. Entonces, sin embargo, pues también para quienes conocemos la universidad sabemos que estos órganos colegiados, pues también suelen estar muy maniatados, muy amarrados. Yo quisiera destacar que la universidad tiene una estructura de designación de autoridades plenamente circular. Es que es perfecto, es un círculo perfecto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, por ejemplo, ¿quién designa a la Junta de Gobierno? La Junta de Gobierno la designa el Consejo Universitario, ¿no? Y entonces uno diría, ¿y quién le propone al Consejo Universitario? Bueno, al Consejo Universitario le propone el rector, ¿no? Y luego, ¿quién designa a los miembros del Consejo Universitario? Bueno, al interior del Consejo Universitario, por ejemplo, están divididos y un sector muy grande es el colegio de directores que hacen parte del Consejo Universitario. Y entonces ellos entran de facto, eres director, entras al Consejo Universitario y formas parte del colegio de directores. ¿Y quién designa a los directores? Ah, pues a propuesta del rector, la Junta de Gobierno. Entonces el Consejo Universitario, digamos, va a elegir a los que luego los elegirán a ellos. Y también hay otros sectores, representación de estudiantes, representación de académicos, pero la realidad es que yo fui, cuando fui estudiante, hace un montononal de años, consejera universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la verdad es que es una, es una, o sea, es arrollador. No hay votación que no venga planchada desde el principio. O sea, ya reunirse en el Consejo Universitario nada más es que van a votar lo que se plancha mucho antes, ¿no? Entonces esto es importante porque permite observar cómo se van escogiendo entre ellos. Entonces un rector va poniendo a sus directores, que luego van a escoger a sus propuestas para la Junta de Gobierno, que luego serán los que elegirán al nuevo rector. Y por lo tanto, es ahí donde está el problema, uno de los grandes problemas de la universidad, porque sí tiene órganos colegiados, pero a los órganos colegiados no se les fuga nada. O sea, no hay nada que vaya por fuera de su propia lógica. Y también hay otro elemento aquí, que es que las autoridades universitarias han insistido en la idea de que o es ese modelo o no hay nada más. Y resulta que en el país hay muchas otras universidades que tienen modelos intermedios. O sea, no es que se trate de votar al rector como se vota al presidente de la República, como única vía, o la Junta de Gobierno y no existe nada más. En muchas universidades públicas de este país hay mecanismos intermedios. O sea, puede que se vote o se vaya a una auscultación cualitativa y cuantitativa, no sé, al director o a otras figuras, de modo que la comunidad tenga posibilidades de mostrar quién para ellos es la mejor opción. Pero también algo muy importante, eso obliga a que quienes quieren ocupar esos puestos pues tengan que hacer propuestas que la comunidad considere viables. Entonces la universidad está muy encerrada en el discurso de que o es eso o no hay universidad. Y la verdad es que es falso. Para quienes conocemos otras instituciones de educación superior sabemos que no es verdad. ¿No? Pues después de esto, precisamente ahora que mencionabas a la saludos, que fue la que dio el mensaje, ¿no? Ella decía, pues los principales retos y desafíos, él tendrá que hacer frente a los principales retos y desafíos que enfrenta la UNAM. ¿No? Creo que los retos y desafíos que puede enfrentar la UNAM van a ser diferentes un poco a los retos y desafíos que podría enfrentar él. Pero ¿cuáles son estos dos retos? O sea, un reto es modernizar estos sistemas en la UNAM, ¿no? Traerlas más a nuestros tiempos. Pero otros son los que podría enfrentar él. ¿Tú ahí identificas algunos? Sí, claro. O sea, bueno, en realidad incluso cambiar estas estructuras es un procedimiento muy complejo, pero podrían encontrarse caminos. Ahora, no tengo la menor duda de que la posibilidad de afrontar estos retos es asunto de universitarios. Ahí sí creo que hay que decir la universidad debe defender su autonomía y aquí sí a capa y espada porque es fundamental que sean los universitarios quienes decidan. Pero entonces, cuando digo los y las universitarios, hablo en plural, no nada más entonces la Junta de Gobierno y la élite universitaria. ¿Y cuáles serían estos retos? Miren, ahorita la universidad como que un poco que navega la crisis, navega una crisis tremenda y desafortunadamente cuando las crisis no se solucionan a tiempo, no se anticipan medidas de solución, pues pueden estallar por la peor vía, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que se navega la crisis? Bueno, hay un... se puede percibir que hay un enorme descontento por distintas motivaciones que crece y crece. Uno de ellos es algo que tiene que ver con las profundas desigualdades universitarias. Y aquí habría como distintos planos. Uno serían las desigualdades que hay entre los académicos, ¿no? Entre la élite universitaria y el 70% más o menos de profesores de asignatura cuyos salarios son muy bajos. Entonces hay una desigualdad ahí muy fuerte. Pero no solo es entonces la desigualdad salarial, también la desigualdad entre las... entre lo que la universidad dispone para su propio proyecto. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, hay un abierto descuido del bachillerato universitario, un abierto y franco descuido y abandono. Entonces tienen poco presupuesto, un poco como si... como cuando hacía el PRI cuando iba, quería que alguna paraestatal tronara, lo que hacían era abandonarla, ¿no? Entonces, un poco pareciera que hay un abandono del bachillerato, olvidando que el bachillerato de la UNAM no solo es uno de los más socorridos para los jóvenes que aspiran a la educación media superior, sino que al mismo tiempo pues es una inversión que la propia universidad está haciendo, ¿no? Y que debería entonces ser consecuente con ella. Frente a la disposición de la universidad hacia la investigación a la que además también hay diferencias. Yo que provengo de las humanidades les puedo decir, bueno, tiene décadas, esto no es reciente, tiene décadas en las que hay un claro y abierto privilegio, bueno, no sé si privilegio, pero sí una mayor disposición hacia las ciencias llamadas exactas, las ciencias duras y sus campos de investigación en detrimento de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, yo que trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, es una facultad bien pobre, ¿no? en comparación de tantas otras. Entonces, ahí hay otra enorme desigualdad y así podríamos rastrear muchísimas, pero esto lo que va generando es descontento, malestar y que se va reflejando en muchas cosas. Estas últimas semanas, pues miren, la universidad tuvo un montón de paros y las autoridades universitarias como que ni ven ni oyen, ¿no? O sea, como que no pasa, ni se enteran aparentemente, bueno, es una prepa, bueno, es un CCH, bueno, es una periférica, no ponen atención hasta que no les pase en CEU. Y claro, no en CEU no sucede en todos lados tampoco. Y entonces, me parece que eso es un signo de que no se quiere atender los problemas y no se quiere reconocer que la universidad está eso, navegando la crisis, está sorteando la crisis y que se requieren medidas mucho más serias. No se trata solo de radicales o de, ¿no?, estruendosas o espectaculares. No, medidas serias, medidas consistentes, medidas que realmente atiendan los problemas. Claro, pues, Diana, vamos cerrando, pues, ya esta entrevista. Sabemos, pues, de que justamente en la Mesa Roja hablaron bastante sobre la UNAM y, pues, invitamos también al auditorio que está aquí viendo este programa, esta entrevista, pues, de que también le den click a la Mesa Roja, le vamos a decir a Alexis que ponga ahí el link en el chat para que puedan vincularse directamente. Pero antes de despedirnos, justamente, vamos a leer un poquito de los comentarios que me parece que resumen muy bien como esta sensación que tiene mucha gente con el tema de la elección de Lomelí. Una es Lula Flores, ¿no?, quien dice, al igual que Harcuch, Lomelí logró en menor tiempo llegar a ser rector. Ella dice que lo conoce desde que era profesora a punto en Economía y que sorprende mucho la velocidad con la que Lomelí escala a la rectoría, ¿no? Carlos Herrera, cuando hablabas justamente de cómo elegía la UNAM a sus propias autoridades y se elegía a sí misma de forma circular, decía, pues, el mismo grupo de Don Gato y su pandilla, eso decía Carlos Herrera y, pues, María González dice, miren casi como elegir a Utrigar de Morena al momento en el que designan a sus candidatos y todo esto. Es el sentir que tiene como justamente la audiencia en esta entrevista Lula Flores, después agrega otra pregunta que me parece muy importante, pero ¿cuál es el sustento de que no hay otra opción para la UNAM, ¿no? O sea, ¿con qué sustentan esas afirmaciones estos candidatos, estas autoridades de la universidad? Y, pues, bueno, no sé, tú, Arturo, si quieres preguntar algo más. Pues, pues, nada más, Diana, si hay algo, un último apunte que nos quieres hacer sobre esto, además de las filias de Pedro Sanguinés, ¿no? Al respecto, pero, pues, allá de eso. Pues nada, que lo que tendremos es que estar expectantes, o sea, porque la universidad es un patrimonio no solo de los universitarios, es un patrimonio de la nación y entonces es competencia de todos y todos tenemos derecho a hablar y todos tenemos derecho a observar lo que ahí pasa. entonces, entonces yo creo que hay que estar atentos y atentas pues porque lo que, insisto, lo que hay que hacer es observar y ver si efectivamente el OMLI va a ser algo distinto. Y, pues, al resto de los universitarios no nos queda más que seguir empujando y seguir insistiendo en que es necesario transformar la universidad. Perfecto, Diana. Pues, muchas gracias. Por eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Diana. Adiós, gracias, saludos a la audiencia. Aquí están todos todavía. Bueno, un abrazo, chao. Chao, chao. Y, pues, bueno.